¡Hola chicos! ¿Están listos para seguir aprendiendo sobre los climas? Hoy vamos a hacer un experimento sobre la lluvia y necesitamos un recipiente transparente, agua, shaving cream y colorante azul. Y lo vamos a realizar de esta manera. Vamos a llenar nuestro recipiente con agua. Tiene que quedar hasta arriba. ¡Muy bien! Y ahora vamos a utilizar el shaving cream que va a ser nuestra nube. ¡Muy bien! Y ahora vamos a utilizar nuestro colorante y vamos a ver cómo cae la lluvia. ¡Muy bien! ¡Ha empezado a llover! ¡Ha empezado a llover! ¡Ha empezado a llover! ¡Wow! ¡Mira! ¡Me encanta la lluvia! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Chicos, entonces mira, ahora que hicimos un experimento sobre la lluvia, ahora haremos un experimento, mira, sobre un tornado. ¿Quieres hacer un tornado conmigo? Sí, muy bien, entonces mira qué materiales voy a utilizar. Voy a utilizar, mira, una botella de vidrio, mira, o puede ser de plástico, solo que sea transparente. Voy a utilizar jabón líquido, agua y voy a necesitar también, mira, un colorante de color azul. Muy bien chicos, entonces mira, vamos a empezar con nuestro tornado. Voy a tomar mi botella, mira, y la voy a abrir, ¿sí? Muy bien, entonces mira, ahora voy a poner agua, ¿sí? Vamos a ponerle, mira, hacia la mitad. Muy bien, mira, a la mitad de nuestra botella. Muy bien, entonces mira, ahora que ya tiene agua nuestra botella, vamos a hacer, mira, nuestro primer intento de nuestro tornado. Entonces mira, voy a tomar mi jabón y le voy a poner, mira, un poquito, mira, muy bien. Entonces ahora, mira, voy a cerrar muy bien mi botella y ahora mira qué voy a hacer, la voy a tomar con mis manitos, mira, con mucho cuidado. Y voy a hacer, mira, movimientos circulares, mira, de esta manera. Rápido, 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 rápido. Y mira, vamos a observar, muy bien, mira, mira qué pasó en nuestra botella. ¡Guau! ¿Viste? Es un tornado. A ver, mira, vamos a intentar otra vez. Rápido, 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 mira, movimientos, un círculo. Y mira, cómo se hace nuestro tornado. Muy bien, chicos, entonces mira, ahora que ya vimos que nos salió nuestro tornado, vamos a abrir de nuevo nuestra botella. Y ahora voy a poner, mira, gotitas de colorante azul. Muy bien, entonces mira, ahora, ya que tenemos el colorante, lo cerramos bien. Y ahora vamos a hacer, mira, el mismo movimiento, mira, con nuestras manos. ¡Mira cómo se pintó nuestra agua! Ahora mira, rápida, 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 mira, movimientos en círculo. Y guau, mira nuestro tornado, mira, ahora es de color azul. A ver, mira, vamos a hacerlo otra vez. Rápido, 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 rápido. ¡Mira cómo se hace nuestro tornado, chicos! Y mira, si quieres que sea más grande, abrimos nuestra botella y le ponemos, mira, más jabón. Muy bien, entonces mira, ahora vamos a intentar de nuevo. Cierro mi botella y voy a mover rápido, 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 rápido. ¡Mira! Vamos a ver otra vez. Rápido, 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 rápido. ¡Eso! ¡Mira qué bonito, chicos! ¡Súper! Entonces mira, ahora ya podemos hacer, mira, dos experimentos juntos, mira, sobre los climas. Espero te haya gustado. ¡Hola, chicos! Ahora haremos nuestro último experimento. Este será un fenómeno natural. Así que después de la tormenta y el tornado, ya está saliendo el sol. Y vamos a poder crear nuestro propio arco iris. Así que para este experimento vamos a necesitar un plato, agua y estos deliciosos dolfes. ¡Qué rico! Así que vamos a abrir nuestros astiros y vamos a ver, chicos, a ver qué colores nos salen. ¡Guau! ¡Miren! Está el color verde, azul, amarillo, anaranjado y rosado. ¡Guau! ¡Qué lindos! Bueno, ahora con nuestros astiros, nuestro primer paso es hacer un círculo alrededor de nuestro plato. Miren, vamos a hacer un círculo. Bueno, ahora que ya tenemos nuestro círculo hecho, vamos a agarrar un poquito de agua y lo vamos a echar en el platito. ¡Veamos qué pasa, chicos! ¡Acerquense! ¡Guau! ¡Miren cómo están saliendo los colores! ¡Guau! ¡Qué cool, miren! ¡Guau! ¡Ya vieron nuestro arqueiris! ¡Está lleno de colores! ¡Qué linda! ¡Muy bien, chicos! Así que espero que les haya gustado este video de experimentos sobre nuestros climas naturales y algunos fenómenos naturales que ocurren en el mundo. Así que nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!